Bienvenidos a la información de este canal San Roque Televisión. Vamos a avanzarles en noticias que luego trataremos en los servicios informativos este miércoles. Reunión de la Comisión de Absentismo Escolar. Reunión con responsables de la empresa Enemec. Este miércoles la campaña UNET se centra en la Plaza de Toros. El PSOE refuerza su apuesta por las políticas para mayores. El PIB elige su lista electoral por sistema de primarias. Comienza en Taraguilla la renovación del mobiliario de los centros de día. San Roque renueva la Q de calidad turística. Pesar municipal por el fallecimiento de Mariano Bertucci Alcaide. Marchena anima a tener una cita a ciegas con un libro. Continúa abierto el plazo de inscripciones para el tercer cross del Pinar del Rey. Son noticias de este miércoles. Recuerden que la información al completo llegará a las 20 horas a través de Canal San Roque Televisión y también a través de redes sociales.